¡Oliwis! Gente de Shushu, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo un nuevo top en este canal, y de nueva cuenta es sobre música, ya que hoy les mostraré este top 6 de canciones del DJ S3RL. Para los que no lo conozcan, S3RL es un DJ el cual compone canciones en un género happy hardcore, que prácticamente son canciones y mezclas muy llamativas por lo intrépidas que suenan, y se caracterizan por tener un estilo muy pegajoso en la melodía que te hace querer bailar y saltar a lo loco. De hecho, si son los conciertos de este tipo de música, son muy locos. Pero bueno, en este top les quiero presentar 6 grandes y divertidas canciones de este DJ, así que sin más, demos paso a este video el cual es... El top 6 de canciones de S3RL. Y bueno, abrimos este top con de hecho su última canción sacada en su canal de YouTube, en la cual de hecho hizo una colaboración un tanto particular con un ruso de nombre Lida. Ruso que al checar su canal, me di cuenta que tiene canciones del estilo happy hardcore y muy disparatadas, por lo que no se me hizo extraño verlo en un video de S3RL. Este ruso canta y S3RL pone la genial instrumental. La puse en este puesto porque es muy buena, pero llega a haber partes que no me emocionan tanto, aparte de otras que sí. Y eso de que el tipo cante en ruso, ciertamente sí te saca un poco de onda si no estás acostumbrado a escuchar cantar en ese idioma. Pero dejando eso de lado, Lida le da un buen toque a la canción y por eso decidí ponerla en este puesto del top. En este quinto lugar tenemos otra gran canción de este DJ. Esta vez una canción para dedicar a todos los policías, ya que la canción lleva el título de Genre Police. Una canción con un beat muy emocionante de escuchar que te hará querer bailar y brincar, más si la escuchas con audífonos o a todo volumen. Una canción muy buena que deben escuchar si les gusta este tipo de música happy. Vamos con otra canción que desprende un aire de felicidad y emoción a tope de power. La canción de nombre Rave Boy. Canción en la cual colabora con la cantante de nombre Cristal y canción en la cual nos habla de una chica que quiere a un chico y quiere que sea su Raver. Y vivir una vida Raver juntos. Y ella no podría vivir en este mundo sin la presencia de este chico. Una canción que suena algo romántica, pero en este caso es un romance muy emocionante que te quiere hacer bailar a tope de power. Y ahora vamos ya al tercer lugar de este top. Esta vez con una canción cuyo videoclip oficial no queda para nada con la letra o lo que dice. Ah, y si se lo están preguntando, sí. También te hace querer bailar a lo loco. Al menos a mí lo hace. La canción se llama No Dan I Found You y esta vez colabora con la cantante Deja. En esta, ella nos canta que al fin encontró al chico que tanto quiere y que le prometa que ahora no se irá nunca de su lado. Después, este chico canta que no la dejará ir y que si se va, volvería a sentir un vacío muy grande dentro de sí. Pero la cosa rara aquí es que a pesar de tener una letra tan bonita y hasta para dedicar, el videoclip oficial pues... Ustedes mismos véanlo. Y bueno, vamos con los dos primeros lugares y evidentemente con las más famosas o de las más famosas de este DJ. En primer lugar y con ustedes, la que creo yo es la más famosa de S3RL. La canción MTC, que no es más que la abreviación de Masturbate to Cartoons. Que, bueno, no pienso traducir ya que es bastante obvio de qué habla. Y sí, la canción la canta un chico y una chica. El chico dice que quiere una chica para que lo ayude y él deje de usar su mano. Y bueno, esto es bastante directo sin serlo. Pero en fin, fuera de eso, la canción tiene un ritmo uff. Genial. Esta canción fue la que me hizo enamorarme del estilo de S3RL. Una canción que sin contar la letra es hermosa por su instrumental. Y la voz de la chica cantando también es muy bella. Y para el primerísimo lugar de este top, les traigo con la gran medalla de oro, una canción que es en sí triste, pero al mismo tiempo por el género que es Happy Hardcore, pues es feliz y emocionante y obvio te hace querer bailar. Pero digo es triste por lo que trata. La canción se llama Free and Son. Así es. Es el lugar turbio y oscuro en el que todos hemos estado. La Free and Son. Y bueno, en la canción canta un chico que dice que la quiere y la respeta y cuida, pero a pesar de eso, ella lo sigue mandando a la Free and Son. Y ella sigue yendo tras el chico que la trata como basura. Y cuando la hace llorar, aquí está el amigo para consolarla. Y así, ella una vez más consolada, vuelva con ese idiota que solo la lastima. Y así una y otra vez. Una canción muy sad, pero feliz. Pero bueno, con esto llegamos al final de este video en el cual les hablé sobre algunas de las canciones que más me gustan del DJ S3 RL. Espero les haya gustado y ya saben que si es así, me pueden dejar su like, suscribirse al canal si no lo están y compartir con sus amigos que les guste el mundo de la música en general. Tampoco se les olvide seguirme en mis redes sociales, tales como Facebook, Twitter e Instagram, así como mi canal de Vocaloid y mi Twitch. Los links los encontrarás en la descripción de este video. Y ahora sí, sin más, yo soy Richard Play, este es mi canal y nos vemos en el siguiente video. Bye.